Una polémica que se instaló hace un tiempo ya con el anuncio de la creación de las fotomultas. Hemos hecho informe aquí en Telediario cuestionando cómo es el procedimiento y el convenio. Pero atención porque ahora hay una denuncia además del fiscal federal Guillermo Marijuán en el marco de este escándalo de las fotomultas. Que recordemos, ya lo anunció el propio intendente Carlos Arroyo que comenzaría a implementarse en los próximos meses. El municipio está avanzando en este convenio con Secaitra. ¿Qué es Secaitra? Que está a cargo de Bernardino García. Es el titular de esta polémica Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina y la UTN que es la Universidad Tecnológica Nacional donde no hubo un llamado a licitación. Este es un punto grave también. Una universidad tiene que realizar un llamado a licitación cuando adquiere un servicio. No puede hacer contrataciones directas. Bueno, la denuncia que llegó a manos del fiscal federal Guillermo Marijuán que probaría la triangulación de dinero entre la UTN, la asociación civil y algunos de los empresarios que la componen. La denuncia pone en evidencia que la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito obtuvo los beneficios del contrato con la fundación de la UTN, estamos hablando de La Plata, sin un llamado a licitación por ser una asociación civil. El porqué de esta trascendencia radica en que luego de obtener Secaitra, estamos hablando de la Cámara, las contrataciones subcontrató las mismas a Servitec SRL, empresa que en la Cámara es representada por el mismo Bernardino García. Fíjense cómo comienzan a coincidir los nombres. Lo que se pone en tela de juicio entonces es esta triangulación, este modus operandi tan simple como efectivo. La municipalidad contrata a la UTN, esta subcontrata a Secaitra, luego Secaitra deriva a Servitec, la empresa de García y otras empresas de su entorno. Aquí está la investigación que está llevando adelante el fiscal federal Guillermo Marijuán. Y atención con algunos puntos, que habla de las situaciones relatadas no hace más que corroborar la perversidad de la trama montada por Bernardino García y sus cómplices para monopolizar una actividad utilizando el procedimiento de contratación directa que está prohibido, obrando de tal manera que llega al límite de desviar su patrimonio los fondos que le corresponden percibir a la Universidad Tecnológica Nacional, es decir, al Estado. Aprovechando también los beneficios que se otorgan las asociaciones civiles para evitar el pago de impuestos. Así concluye la denuncia. Esto en torno, repetimos, a esta polémica por las fotos multas. Y quien también llevó adelante esta investigación y quien conoció de la misma es el periodista y colega Esteban Trebuch, quien ya está en contacto con nosotros. Esteban, bienvenido a Telediario. ¿Cómo te va Martín? Gracias por el llamado. Permitimos algunas cuestiones para tratar de abundar y precisar un poco esto. La denuncia es anónima, la tiene el fiscal Marijuan, como vos bien explicaste. Lo que está más bien cuestionado no es el método de contratación. Acá hay un convenio macro que se hizo en 2011 entre el gobierno de Scioli y la UTN. Hasta ahí está todo bien. Porque el convenio macro indica que es para promocionar la seguridad vial. Entre nosotros, Martín, una sanata. Pero en virtud de ese convenio macro, que no es ilegal, la UTN contrata a Secaitra, Secaitra, que es la Cámara de Fotomultas. Dentro de la Cámara de Fotomultas de Secaitra hay autoridades académicas de la UTN. El típico conflicto de intereses lo vemos en Secaitra-UTN. Es decir, el mismo funcionario que firma un convenio por la UTN con el intendente, vamos a suponer, de Capitán Sarmiento, es el mismo funcionario de la UTN y de Secaitra. Te maríe, te lo cuento de otra manera. A vos te hacen una fotomulta en la Ruta 8, por ejemplo, porque excede la velocidad. Era permitida a 100, pasa hasta 120. ¿Sabés quién te hace la multa? Secaitra. Secaitra controla la Cámara, hace la foto, la confecciona y te la envía por correo a tu domicilio, Martín. Pero ¿sabés qué es lo que está cuestionado en la denuncia que tiene Marijuán? Y denuncia análoga tienen el Procurador General de la Provincia, el doctor Contegrán, el Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y funcionario de María Eugenia Vidal. Porque este tema comenzó con Scioli y sigue con Vidal. Atentí con esto. ¿Cuál es el meollo o el curro de la cuestión según se describen todas estas denuncias? Es que Secaitra no solamente hace toda la multa, sino que te pone el código de barras, Martín. El código de barras es cuando vos vas y pagás. ¿Y esa plata sabés a dónde va? Tu fotomulta que vos pagás, ¿sabés a dónde va? A una cuenta de Secaitra. Y aquí constituye probablemente el curro más importante. Está comprobado de acuerdo a la denuncia y abundante documentación, que tengo en mi poder y que se ha facilitado a diferentes funcionarios. Porque el Banco Provincia mismo esto lo dijo. Que el código de barras debe corresponder no a Secaitra, perdón el tecnicismo, sino a la UTN. Porque el convenio es con la UTN. Y de esta manera el dinero no llega al Estado. Y el código de barras, es decir, corresponde a una cuenta del Banco Provincia de Secaitra, de la Cámara. Es decir, ¿quién maneja primero la plata de la fotomulta que pagás vos, Martín? Los empresarios. Y en virtud de eso, después le dan al municipio un porcentaje y otro porcentaje a la provincia. Pero ¿quién controla que efectivamente sea esa la recaudación? ¿Por qué la plata va a una cuenta de un privado y no va de la provincia? Y además, y vos lo dijiste lo de la licitación directa, la UTN obró como pantalla para darle un marco de legalidad a esto que parece una truchada memorable. ¿Por qué? Porque lo que está cuestionado es que la UTN haya contratado a Secaitra. Esto violaría un decreto del año 2011, perdón, 2001. ¿Me entendés lo que te digo? El convenio UTN, gobierno de la provincia, ¿sabés que lo firmó el gobierno de la provincia? El multiarchi hiperprocesado de Alberto Pérez, el ex jefe de gabinete del Pichichi Daniel Scioli. Bueno, él es el que firmó este convenio macro. En virtud de ese convenio se hizo la truchada, UTN-Secaitra. Es truchada según dice la denuncia. En Secaitra y en la UTN están las mismas personas. Por ejemplo, puedes googlear el doctor Felipe Llanadoni. Es titular de una empresa, forma parte de la comisión directiva de Secaitra y es secretario académico o tiene un cargo análogo de la UTN. Y firma de ambos lados el mostrador. Esto está, yo lo mostré en la tele esto la semana pasada. Están todos los papeles. Y notá otra cosa. Creo que yo se lo pasé a tu productor esto. Fíjate la fotomulta, la dirección que tiene. La fotomulta tiene la dirección de Secaitra también. Secaitra hace todo. Hace todo. Ahora, son las fotomultas de la Ruta 2 o de la Ruta 11, no. Son fotomultas conveniadas con municipios, como vos muy bien explicaste. En el caso de General Porredón, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el curro, disculpa la palabra, sería, se confeccionaría o se tipificaría entre el municipio y Secaitra. No la provincia. Por eso la fotomulta de la Ruta, los radares de la Ruta 2 no tienen nada que ver con esto. Claro. Una de las primeras denuncias a todo este entramado, a toda esta posible truchada, la hizo, de hecho, un concejal de Mar del Plata, que, si mal no recuerdo, está nombrado en la denuncia. Mirá. Y, Esteban, además... Claro, no, es muy técnico el tema. Sí, sí, sí. Además, hay otras 12 municipalidades, ¿no?, que se han puesto... Claro, hay un montón de municipios. Ahora, la fotomulta, en su esencia, no es ilegal, está claro. Esto ya es una discusión recontra zanjada. En su momento se decía que se violaba la privacidad, ¿te acordás de todo esto? Sí, sí, sí. Bueno, eso ya es una discusión zanjada. Nos puede gustar más o menos, pero es legal. Poner el radar es legal. Acá lo que se está cuestionando es, primero, el mecanismo de contratación que vos dijiste, y que, básicamente, la plata no la maneja el Estado, ya sea municipal o provincial, sino que la maneja primero a un privado. Vos le estás pagando primero a un privado en virtud de un convenio flojardi de papeles. Sí, sí, sí. En prima facie. ¿Por qué? Porque el convenio lo hizo la UTN con una cámara. La UTN y la cámara son los mismos, Martín. Fijate los nombres. Son los mismos nombres. Nombres y hombres. Estamos hablando de Bernardino García. Bernardino García no figura en el cronograma de la UTN, pero sí la gente que está abajo. Según me describían las personas que entrevisté para esto, Bernardino García, que en la denuncia que tiene Marijuán lo nombra como el rey de la fotomulta. Es un poco el cerebro, el arquitecto de todo esto. Bernardino García tiene un astillero en la zona del Tigre, y tiene un barco de nombre Aleque, que si lo googleás y ponés el video en YouTube se van a reírte un televidente un mes seguido. Es un barco que se hundió en su salida de bautismo y que tuvo cobertura a todos los medios de comunicación. Fue muy llamativo cómo se hundió. ¿Por qué te cuento eso? Porque cómo este hombre gestó semejante cantidad de dinero, y esto está también en la denuncia que tiene Marijuán. Esta denuncia es reciente, no tiene más de 20 días, no se han dispuesto todavía ningún tipo de disposiciones procesales, y atenti porque esto depende del área de Joaquín de la Torre en la provincia de Buenos Aires, que conoce el tema de acuerdo a lo que tengo entendido. Por ahora no hizo nada, quizás lo está investigando, pero por ahora no hizo nada. Porque si esto es una truchada, ¿está con Scioli? Sí. Sí. ¿Sigue con de la Torre Viral? Sí. Sí. ¿Dietrich sabe? Tengo entendido que sí. Si viene esa esfera de distintos, es el ministro de transporte. ¿Por qué? Porque desde hace por lo menos dos o tres meses, hay un mail con toda la documentación, incluso con los estados contables de Secaditra, firmados y auditores, papeles oficiales, las escrituras de Secaditra, donde se cuenta cómo es la comisión directiva y demás. En un mail que está circulando en diferentes esferas del poder de la provincia de Buenos Aires y nacional, está toda esta documentación. Así que Dietrich seguramente lo recibió, yo no sé si lo habrá leído, pero seguramente lo recibió. Vos me preguntarás de cuánta dicta estamos hablando. Bueno, según empresarios del sector, hablamos de 1.200 millones de años de recaudación. 1.200 millones de años. Que manejaría, lo digo en potencial, Secaditra. Ahora, entonces, para entender, la discusión también que se planteó aquí en Mar del Plata y en el Consejo Deliberante de cuánto tenía que recibir el municipio en torno a las fotomultas, era en realidad una discusión que estaba en vano, porque todo depende a lo que declare la Cámara. Claro, es perfecto lo que estás diciendo, Martín, pero no es en vano. Vos sabés que tocaste una arteria neurálgica. ¿Por qué? Porque el convenio precisa, para el primer año, X porcentaje, no lo tengo finito ahora, no quiero meter la pata, X porcentaje para la empresa y X para el municipio. Durante el primer año el municipio recibe muy poco. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque la plata de la inversión inicial se la reconoce a la empresa. Entonces el primer año recibe muy poco porcentaje del municipio, ¿estamos? Sí. ¿Cuál es la denuncia también? Que Secaditra sigue ejecutando el mismo porcentaje del primer año, cuando los convenios tienen más de un año, de hecho esto es de 2011. ¿Me expliqué hasta ahí? Sí, sí, sí. Y además, es lo que dijiste vos, ¿cómo sabemos cuánta plata recauda Secaditra para darme a mí, municipio general de Porredón, el 20%? ¿El 20% de cuánto? ¿De cuánto? ¿De 10, de 20, de 100? ¿Quién lo audita? ¿Quién lo controla? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Este es otro punto neurálgico, absolutamente neurálgico. Insisto con lo mismo, no estamos hablando de la ilegalidad de la fotomulta. No, 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 se está cuestionando este convenio, este contrato. Claro, se está cuestionando. El convenio entre Secaditra y la UTN, y la metodología de Secaditra. ¿Qué es Secaditra? Es la Cámara de los Empresarios de Fotomultas. Básicamente, vos le estás pagando a un privado. Martín, a vos te hacen una multa, se la estás pagando a un privado, y no sabés si ese privado, cuándo y cuánto le gira la plata a la provincia y o al municipio. No sabemos ni cuánto ni cuándo. De acuerdo a la denuncia que tiene Marijuán desde hace no más de 20 días. Igual esto, si el gobierno de la provincia lo quiere solucionar, lo soluciona en 5 días. Básicamente, esto depende de Joaquín de la Torre, que ahí está la dirección de seguridad vial. Dar de baja el convenio y listo. Claro, hasta que se investigue le damos de baja el convenio con la UTN. La UTN, perdóname, capaz te estoy robando mucho tiempo, te pido disculpas. Me apasionan estos temas. La UTN está sospechada de firmar muchos convenios de este tipo con la provincia para hacer truchadas similares. Vamos a convenios para investigar la importancia del agua en la navegación. ¿Me entendés? Y terminan contratando empresas para testear el asfalto de la ruta 2. Te estoy inventando. Y finalmente no se hace nada, pero la UTN cobra por el servicio X cantidad de dinero. Pero, metodologías de este tipo han sido denunciadas en infinidad de veces en diferentes medios de comunicación. Bueno, el modo superior dice que es el mismo, nada más que vinculado a las fotomultas. Esteban, muchas gracias por esta comunicación. Seguiremos en contacto a medida que vaya avanzando la investigación, ¿no? Pero los datos son realmente alarmantes y cuesta todavía pensar que haya municipios que firmen este tipo de convenios, ¿no? No está en la firma del convenio, ojo, que quede claro. Está mal este convenio. Porque quizás otro municipio quiere reducir la sinestralidad vial y demás. Capaz que la fotomulta, no soy especialista en el tema, pero capaz que la fotomulta le sirve. No está mal que firme el convenio. No estamos hablando del convenio con la UTN. Exactamente. ¿Por qué? Porque acá la plata la manejan los empresarios. Perfecto. Esteban, muchas gracias por esta comunicación. A vos, Martín, gracias por la atención. Dialogamos.